Muy bien, muy bien, muy bien, bien, espero por aquí, gracias, muy bien, ok, chévere, espero que hayan traído, ¿lo tiene aquí? Sí, aquí está mi firma y la del testigo. Sí, firmo al revés, pero está bien, yo lo arreglo, está bien, no se preocupe. Espero que hayan traído todos estos papeles, ¿verdad?, que les pedí este formulario y agradezco que hayan aceptado formar parte de este estudio en donde estaremos identificando quiénes están dispuestos a vacunarse contra el COVID y quiénes no conocer las razones de por qué no, ¿verdad?, es importante para nosotros saberlo. María, qué bueno que llego de un momentito por ahí, aquí, gracias, espero que me haya, este alcohol es puro, 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 espero que me haya traído el formulario de las vacunas, a ver si se va a vacunar sí o no. Ahí está el formulario y aquí tengo mi brazo con la vacuna puesta. ¿Ya te vacunaron, amiguita? Sí y no, sí me vacunaron y no, no soy tu amiguita. ¡Guau! Te ves tan rey, amiguita, para tener más de 65 años, te ves brutal. ¿Qué tal? Eres, tú eres como la don Francisco, eres igual, eres donna Francisca, pero sin caras. ¿Quieres ver la doña? Mira, lo que pasa es que ella se pinta el pelo con Sharpie negro y por eso es que tiene el pelo así, con Sharpie negro. Mira, papito, papito, ¿sabes qué? No te reflejes, Pablito Malmol, ¿ok? Porque se nota que tú usas vagones de agua oxigenada para mantener el blondie ese. Tengo 35 años y todavía no me pinto el pelo, ¿ok? Ah, sí, entonces, ¿y por qué te vacunaron? Si tú no eres ni bombera, ni doctora, ni policía, ¿por qué te vacunaron? Soy maestra. Maestra, pero ¿por qué vacunan a los maestros las maestras si las clases todavía no son presenciales? Tú ves, ahí que están botando el dinero. Porque si queremos comenzar en algún momento las clases presenciales y proteger a nuestros estudiantes, a las primeras personas que hay que vacunar es a los maestros. ¡Oh! María, cuénteme, ¿usted sintió algún efecto secundario? Pues mira, en verdad, ¿cómo que no? Se me tumbó el brazo, ¿verdad? Y al otro día, nada. Y bien, ¿en algún momento sintió temor o dudó en vacunarse? Chacho, no, para nada. Si yo estaba loca, ¿por qué me pullaran para salir de eso? Sí, chacho, yo estoy loco porque me la pongan de verdad. Sí, me imagino que es para sentirse más segura en su trabajo. No, no, yo no tengo ese tipo de problema, porque yo tengo diferentes compañías y tengo un muchacho que me trabaja a las compañías. Yo no tengo que ir a mi trabajo a nada, yo confío mucho en él. Y además el muchacho, yo le pago 150 mil dólares anuales. El muchacho es muy bueno. Es caro, pero bueno. Y entonces, ¿para qué se quiere vacunar? Ay, para poder ir a comer a Santaella, poder ir a comer a donde Willow, llamarlo, decir, Willow, mira, prepárame el bistecito ese con la papita arriba, bien rica que tú haces, con un risotto de gandules, espectacular. Y decirle, ¿sabes qué? Saca una botella de Loren Periel, ponla a enfriar, bien rica, porque la dueña ya está histérica con esta cuestión del COVID. Entonces nosotros siempre estamos pidiendo comida para llevar y no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tú pedir un ribeye y llevártelo a tu casa o pedir una langosta con tostones de pana y comértelo frente al televisor viendo las novelas turcas. Como que no sabe igual el ribeye en tu casa que en el restaurante. Yo le voy a decir una cosa a mí, cuando esto termine, yo me voy a gastar mil quinientos dólares en un almuerzo. Que lo primero es COVID, beef, ribeye, que voy a pedir con todo, con todo, con todo lo que pueda pedir. Y también le voy a pedir a la doña unos escargots, que a ella le encantan los escargots, con tres botellas de vino tinto y una botella de Loren Periel bien fría. Bueno, los escargots me puede salir más o menos en doscientos dólares el plato. Y son caros, pero bueno, me voy a dar unas alteras con esta cuestión. Papi, en verdad yo no pago ni doscientos pesos por comerme los caracoles franceses esos que tú dices. Tú sabes que a mí tú me das cincuenta pesos y yo voy atrás de casa, allí en Villa Palmer y te saco todas las lapas y los caracoles que hay allí. Se los llevo a una amiga mía que es pana y cocina en la madre. Papi, dominicana, y te los hace al ajillo con un mangucito, un mofonguito por el lado. Mira, qué bueno que llegaron por aquí, por favor. Gracias, por aquí. No, no, yo soy perfecto, yo me limpio solos. Está bien, Jacinto. Jacinto, por favor, adelántese, por favor. Ven a su lugar, ven a su lugar, por favor. Gracias. Gracias. Qué bueno que llegaron justo. Estamos, ¿verdad?, hablando. Si les toca el turno de vacunarse, si harían el procedimiento, ¿verdad?, contra el COVID. A ver, usted, Amaya, ¿está dispuesta a vacunarse? Bendito. Pero si ya está la vacuna a principio de año y luego la apoyan mil refuerzos más el resto del año. María, pero es que, amiguita, te voy a decir una cosa. Eso no es tan malo. O sea, yo me estoy sometiendo ahora mismo a varios estudios de vacunas nuevas, en el cual, luego de someterme al estudio, me pagan un par de pesitos y, miren, de verdad, está brutal. Es bien fácil. O sea, tú vas a estos sitios, ¿verdad?, donde están haciendo las pruebas de las vacunas nuevas. Lo primero que te hacen es, tú, 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 te hacen un chequeo. Luego de ese chequeo, res, te vacunan. Y después de eso, durante la semana, te van haciendo varias preguntas, varias preguntas, varias preguntas y te envían un chequecito a tu casa con dinero. Ay, bendito. Y como no encontraron hámster ni ratoncito, te llamaron a ti, ¿verdad? No, 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 amiguita, no es así. Ponte a pensar bien. Si gente como yo no se sometiera a ese tipo de estudios, ahora mismo no estarían vacunando a gente como tú. ¡Qué era! Mírenme, mírenme, yo me siento súper bien. A mí no me está pasando absolutamente nada en mi cuerpo ahora mismo. Yo me siento súper bien. Bueno, en el cuerpo no, pero esa mente la tienes frita en manteca, mamá. Perdón. Pues, fíjense, mis Robles, contestando a su pregunta. A mí, cuando me llegue el turno, yo sinceramente me vacuno sin problema. Eso sí, no tengo prisa ninguna, porque como yo todo lo estoy haciendo virtual, pues, para mí esto ha sido una sorpresa muy revelador, porque, pues, me estoy haciendo prácticamente los mismos chavos, ¿no? Que si fuera presencial, de una manera menos invasiva, porque ya no me tengo que exponer. No, solo te tienes que excluir. María. María. Pero, ¿qué es verdad? A mí me encantaría exponerme contigo. No va a pasar, Jacinto. Tú sabes que yo te puedo indemnizar si tú me dejas. Prefiero esperar a la de moderna. Pero, ¿por qué la moderna? Mejor vacúnate a la antigua. Tú sabes, yo soy la vacuna, yo soy el corona, yo soy el virus, yo soy el principio y el fin. ¿Para qué tú te vas a meter el virus muerto si yo te puedo inyectar el virus vivo? Recuerda, yo soy el origen de todo. Yo soy el alfa y el omega, el yin y el yang. Yo soy el basking and robbing. Yo soy el principio. ¿Tú sabes qué? Todos los que se vacunaron salieron de mí, así que son hijos míos. ¿Ah, sí? Papá, aquí tiene una bastarda, porque esta se vacunó ya. Esta hija tuya. Hija mía, ven. Ven a mis brazos. Y el papá decía al verla llegar, mi hija ha regresado. ¡Vamos a celebrar! No, 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 papi, celébrate esta, como el loquito, como el loquito se me pegue, porque se cree que es mi país, vamos a tener un problema aquí. Está bien. Despégate. Los hijos son todos unos ingratos, yo te di la vida. ¿Ya está bien? Ya vamos a sentarnos, María. ¿Quieres que se la dé? Se lo viene gratis. No, 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 a mí no, 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 no. De hecho, tome asiento, por favor. Tome asiento. Pues, gracias, gracias. Pues, miren, para que sepan, yo, al igual que María, también me vacuné. Ustedes bien saben que yo ofrezco este tipo de terapia en los hospitales. Me invitaron a que me vacunaran y sin dudarlo... ¿Se puede beber cuando se vacuna? Eso me han dicho, pero lo importante es que, verdad, que... Tengo amigos que han bebido. Sí, que beben después de la primera dosis. Bien. Pues, lo que les decía era que, tal cual como María, yo no tuve ningún efecto secundario, solo un poco de dolor en el brazo y un poco de dolor de cabeza, pero todo lo demás muy bien. Así que, por eso les digo a ustedes y a todas las personas que si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense, vacúnense, porque este virus lo detenemos todos juntos, por su familia, por usted. Así que, este virus lo detenemos juntos. ¡Arriba Puerto Rico! Gracias por ver el video.